Dice que es el único conozco que hace falta las cuatro favoritas Y dice también que es el tercero ¡Señor Mancoa! ¡Eres por la segunda máquina de Charlie Giles! ¡Eres por la perla! ¡Primero del juego de la sala! ¡Eres por la perla! ¡Eres por la perla! ¡Eres por la segunda máquina de Charlie Giles! ¡Eres por la perla! ¡Eres por la perla! ¡Eres por la perla! ¡Eres por el segundo! ¡Eres por la perla! ¡Eres por la perla! ¡La perla del abrigado! ¡Le cortamos! ¡Y la señora! La chamba es Isidro Mali que domicile y controla y apague la lumbre en el Pacwa. La chamba es Isidro Mali que domicile y apague la lumbre en el Pacwa.